Mauricio Martínez Ávila y su familia estuvieron a punto de ser arrastrados por la corriente del agua y los deslaves provocados por la tromba que azotó la parte media de la sierra de Tecpan. En entrevista nos narró cómo vivieron esos momentos de angustia y desesperación cuando circulaban de la comunidad de Platanillo hacia la cabecera municipal. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando la camioneta Chevrolet Silverado modelo 99 fue alcanzada por la tierra, troncos y la gran cantidad de agua, cuando por instinto, nos narra Martínez Ávila, abandonaron dicho vehículo, el cual quedó enterrado en su totalidad a la mitad del camino. Lo que pasó es que nosotros íbamos hacia Tecpan y de repente cuando íbamos empezando a subir, la creciente del agua nos detuvo, nos detuvo, nos atoramos y le quise estar para atrás, pero ya la corriente de atrás ya nos había detenido también. En eso estaba mi esposa, mis dos hijos y dos personas de la tercera edad. Entonces, cuando vimos que las piedras empezaron a pegarle a la camioneta, se nos vino una rama encima y empezamos a salir por la parte del vidrio. Salimos de ahí, corrimos hacia la parte de allá, pero ya cuando vimos que ya también allá se venía derrumbando, nos paramos en los árboles ahí y ya cuando vimos todo el cerro se vino para abajo, se pasó a llevar la camioneta y ahí quedó todas las cosas ahí. Sí, prácticamente fue horrible eso. Y ahora sí que todo tronaba, los postes de luz, mucho. No sabías de dónde te caía el deslaves y por allá, por acá, por todos lados. Fue algo horrible, horrible todo lo que pasó. ¿Arededor de qué hora fue? Como a las 3 de la tarde más o menos, entre 3 y 3 y media de la tarde. ¿Las personas que vinieron con ustedes salieron ilesas? Gracias a Dios sí, gracias a Dios sí. Mi esposa y mis dos hijos, un hijo de 6 años, una niña de 3 y las dos personas mayores que venían también. Cansamos a salir, pérdida total parece que ya no es, ya no creo que se puede salvar nada de ahí. ¿Y qué camioneta era? ¿Qué modelo? Es una Silverado 99, pero pues parece que ya no se va a poder recuperar. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué pide? Pues que arreglen el camino prontamente porque pues va a decir que la gente de acá arriba nos quedamos incomunicados, no hay modo de pasar, siempre se ha pedido a las autoridades de que los caminos se arreglen, pero pues ahorita fue esto, allá arriba para Puerto de la Vela hay otros derrumbes también, bajando hay más derrumbes y las emergencias, si hubiera una emergencia pues nadie pasa, quedamos incomunicados. Toda la sierra queda incomunicada por cosas como estas que no se dan solución pronto y pues si pudieran ayudarme a sacar mi carro, pues con eso más que nada. Es lo que veo, quiero ver si hay modo de que alguien me ayudara. En tanto, Noé Rojas Uriostegui nos narra la situación que vivió en su domicilio, también en la cañada. El güero, como es conocido, narró el momento en el que se encontraba con su familia en su domicilio, cuando en unos instantes se vieron llegar la fuerza de los arroyos que arrastraron tierra y lodo, inundando su domicilio. Además de su camioneta, una Nissan color roja que quedó semienterrada, del mismo modo, el güero menciona que varios animales fueron arrastrados por las corrientes. Se nos andaba llevando la moto, la camioneta quedó enlodada, nos arrastró los animales, la casa, cómo está, nos las tiene bien inundadas. Queremos decirle a nuestro señor presidente municipal, la gobernadora y a nuestro señor presidente de la nación que nos apoyara con el apoyo de aquí, de la casa, lo que es pérdidas totales, que se puede decir que perdimos algo aquí de cosas, perdimos animales, alambres, ¿verdad? Eso es todo. ¿Cuántas personas habitaban aquí? Éramos, habitamos como unas 5 o 6 personas. ¿Algo más en el momento que vivieron para, cuando vieron ya pues llegar el agua aquí a su casa? No, pues estábamos hundidos, el agua se estaba metiendo hasta adentro y comenzamos a salir, alcanzamos a sacar unos aparatos, que es una cuatrimoto, le alcanzamos a sacar tantito la camioneta, pero ya no la alcanzamos a sacar, se quedó inundada la camioneta. Era una Nissan Diesel modelo 2007. Tiene más o menos un aproximado de las pérdidas que tiene en mucho dinero. Pues será unos con ganado y todo y alambre, pues que será unos 80 mil o 100 mil pesos. Afortunadamente menciona pues que salieron todos, sin ningún golpe. Gracias a Dios que salimos todos, todos con bien, sin nada, todo bien, gracias a Dios. Yo quisiera que nuestro señor presidente de la nación nos echara la mano con lo más que se pudiera, de veras. ¿Ya la casa, cómo le va a hacer ya, se va a ir a otro lado? Pues a lo mejor sí, pues ya quiero ver cómo está, pues hay que meter máquinas, todo para, el lodo no lo podemos sacar, cuando estaba inundada. Por otra parte, la comisaría municipal sufrió inundaciones, del mismo modo, la gran cantidad de agua y lodo inundaron el inmueble, arrasando lo que había a su paso. Un poste y cableado de la Comisión Federal de Electricidad, fueron afectados, quedando a punto de caer, por lo que mencionan, están en la espera, de que la ayuda por parte del gobierno sea pronto, debido a las condiciones, que se encuentran, cientos de personas, en esta ruta, Tecpan el Balcón, Fresnos de Puerto Rico. Para Canal 6 informó, Servando Mejín. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche.